Oye, muchos traicionaron, otros subestimaron Y unos cuantos que no creyeron Pero ¿sabes qué? El dos, ronca Que llegó tu momento Bienvenido a tu casa, esto es música lujosa En Bahíta me quedé con todo esto El nuevo propuesto El fader como pa' los tiempos esto El mismo y si que vicio como Nicky con la puerco De tanto viaje contra el aeropuerto No me hables de coné, cabrón que yo se la coné Te rojo como la pre Quiero un B.M. que te rapia o a surfe Un golazo alzo sin ser un penal como Messi Las moñas exóticas son todas vainas pa' el Trump Ya sacala, usa la flow demasiado de guaca La Halloween con la máscara Soy el final, la pan para su cabeza En una caja, bote, empácala Todos los haters pa' el cara Soy un planeta, tú eres una estrella El por que no se llegan Ustedes oyen mis canciones Y notan que soy la nueva pandemia Tu carrera yo le daré una estrella A todo lo que tiro rompo Dando vueltas como un trompo Ahora de negro me achacé la pompo Como él si sin dormir me ronco El nuevo ganador como Toronto La vuelta fue flimpia, intocable como hispan Son arrogantes pero llego y se les baja el carisma Y yo con cojones soy la chispa Ustedes roncan pero yo si quien le clavo a to'a' su tío Los coloteo, ustedes to' tiran de leo Frontean y son mi reflejo Como los maternenes se arrancan hasta el pellejo Pa' hacerlo no me hace mejor Tú eres un guasa guasa como dice teo Quieren pasarme por lao' Wow, ey, ahora apresurado todos se dan contra un bote Hijo de puta yo soy esto del padre mezclao con el bote Aquí los cañones son tamaño de un helicóptero No se falla a jazen en los roques Mi hermano te bote No hay que tenga guíes de bichote Las balas de reserva vueltas adentro del bote Y va a causar que la guerra explote Lo puede eso, lo puede eso, yeh, 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 yeh Díselo memoria, música lujosa Homie live, jeje Jota, the movie maker Lo puede eso, lo puede eso, yeh El do we are, el do we are, jeje El do we are, el do we are, el do we are, el do we are